Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más, soy Munditoni, bienvenidos a los rascas, bienvenidos a estos rascas diarios Hoy tenemos el 7 de la suerte y el millonario, tenemos uno de 50 céntimos y el de 5 euros Este tan famosito que antes era horizontal y desde hace unos años está en vertical, era no tan normalmente informativa Tengo un vídeo de los rascas del millonario horizontales cuando estaba al principio, así que si queréis os podéis pasar a verlo Y también tengo este rascas, creo que también lo tengo en la versión anterior, también lo tendré en alguno de los vídeos Así que lo buscáis en el canal, porque ahora mismo ni yo sé dónde está Así que fijaos lo que he cuidado del canal, me preocupa más el vídeo que el canal en sí En fin, vamos a rascar este el sitio de la suerte, 50 céntimos podemos conseguir 3000 euritos Y vamos allá, el 2, el 5, el 8, el 9, el 3 y el 1 En este no tenemos nada, no hemos conseguido ningún premio y había, bueno 50 céntimos, tampoco no había mucho que ganar la verdad Así que 2, 5, 8, 2, 5, 8, 9, 3 y 1 Estos son los números, recordad que necesitamos un 7 Para conseguir el premio aquí tiene que verse un 7 o una estrellita Y con eso serán 10 euros automáticamente 2 y 8, 6 y 5, 9 y 1 En este no tenemos nada tampoco, habrían sido 100 euros, vaya Bueno, a ver, 6 y 1 son 7, con eso a mí me vale, a mí me vale con esto En fin, dejemos esto a un lado, lo de 50 céntimos y vamos a por el millonario Ah, por esta, por el bote, 500.000 euros Vamos a empezar, a ver, vamos a empezar por el bonus Porque muchas veces se me ha olvidado Y pues me lo decís por el comentario Y mira que se te olvidó rascar el bonus Y bueno Después lo tengo hacia fuera de cámara porque me di cuenta Y bueno, en fin Ya no tenemos nada, por cierto Hemos perdido 50 euritos aquí, que pueden haber sido Así que nada, venga, vamos a empezar este Los premios ganadores, el 6 El 12 El 3 El 16 Y el 14 12, perdón 6, 12, 3, 16 y 14 El 1 No tenemos nada El 8 El 11 El 4 Vaya, no hay ni uno ganado El 17 No lo tenemos tampoco El 10 Madre mía, que no voy a En serio que no voy a conseguir ninguno El 13 Y tengo el 12 Y el 14 El 2 Vamos a rascarlo bien todo porque si no El 20 Que tampoco está Y A ver el último El 18 Que tampoco está Y tenía 1000 euritos Vaya No hemos conseguido nada Como veis 6, 12, 3, 16 y 14 Y no hay ninguno repetido Así que nada Hoy no hemos tenido suerte Mañana esperemos tener más suerte Así que gracias por verme Dale un buen like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Gracias.